hola amigos hoy día les quiero presentar una plataforma que ya tiene un buen tiempo la vengo probando y hace cinco meses y prácticamente una semana y la verdad que está dando resultados muy buenos no quería hacer vídeos de otras plataformas que estado que no la verdad que no valen la pena y hay que como quien dice en internet estar escoge a las empresas como con pinza y arvistar para mí en la que va a durar más en el tiempo bueno arvistar es una compañía que ha nacido el año pasado yo la estuve observando por invitaciones de otros grupos y otros youtubers que promocionan negocios entonces yo ahorita voy a hacer una introducción en los primeros vídeos más adelante haré otros vídeos entonces voy a tratar de hacer el vídeo más corto posible y de lo que se trata no de arvistar nos dice que es un control de transparencia completo sobre su propia solución descarga a su propio robot después de comprar una licencia de le proporcionamos una guía de instalación rata y sencilla para que para su solución esté alojada en su servidor personal eso quiere decir ellos vienen un robot y no realmente lo instalamos en la computadora más adelante creamos voz comerciales automatizados avistar distribuye soluciones financieras automatizadas creemos en la función y tecnología y experiencia financiera para desarrollar aplicaciones autosostenibles y confiables para hacer dinero la entrada sólo es necesaria en la configuración nuestras soluciones están diseñadas para ejercer por sí misma y proporcionar retornos mientras duermen el dinero nunca duermen eso es cierto pero deberías saber una cosa así más adelante tendremos nuestros productos descubren nuestras soluciones actuales y las que estamos desarrollamos desarrollando desarrollando flexibilidad y seguridad nuestras soluciones se mantienen constante y nos tomamos la seguridad muy en serio rendimiento del box nuestras soluciones generan retornos estables y cómodos pero aún varían según la eficiencia del mercado seguimos adelante flexibilidad y seguridad nos agradecemos de nuestras soluciones y esto porque hemos contribuido con numerosos recursos y esfuerzos para diseñarlos robarlos y moderarlos para nuestro robot de arbitraje automatizado los intercambios se han estudiado y seleccionado cuidadosamente en función de características específicas como la confiabilidad y la confiabilidad entre otras se ha asignado un proceso de selección estricto similar a las criptomonedas que el box tiene en cuenta estas monedas deben demostrar fundaciones reales en términos de seguridad conservar el control total sobre su box que está instalado en un servidor personal elegido ningún tercero puede interferir con su control instalaciones de seguridad bueno esto prácticamente es lo que dije inicialmente que está instalado en nuestras computadoras aplicación y arbitraje automatizado lo va a ser un resumen para ser más corto el arbitraje es este una nueva tecnología que ha salido en el mercado y que está dando mucha rentabilidad al mundo del internet y se gana mucho dinero no en el sentido de que el riesgo prácticamente cero siempre va a haber ganancias entonces al tener estos robots estas empresas como a lo que ha desarrollado revistar y otras también no entonces ellos trabajan con los los exchange que son los exchange son son casas de cambio o monederos electrónicos donde tienen diferentes criptomonedas algunos tienen también dinero fiat como es por decir los pares de moneda de euros libra gane etcétera 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 entonces arbitrar se dedica más al arbitraje en criptomonedas en la revolución que está dando los pasos en forma agigantada entonces el arbitrar hace el seguimiento de a través de su robot de cual operación en una es un exchange en estas casas de cambios o billeteras electrónicas mira, por ejemplo, el precio de lo que puede estar en una wallet y lo compra o lo vende a otra donde el precio esté más bajo o viceversa. Eso es lo que hace el arbitraje. Por eso, y eso es prácticamente en segundos. Una persona natural lo puede hacer, pero le tomaría mucho tiempo hacer eso. Por eso que se han desarrollado esta tecnología. Bueno, más adelante les explicaré más a detalle cómo es que funciona. Seguimos aquí con la parte prácticamente del rendimiento del BOC y ellos tienen como quien dice también como un eslogan. No vendemos sueños. No vendemos sueños, vendemos aplicaciones comerciales, programas para generar un rendimiento estable en el tiempo. Riesgo mitigado, juega pequeño pero banco siempre los millones de la noche a la mañana, si no un ingreso adicional para alcanzar la independencia financiera. Retorno estimado. Los rendimientos se buscan en el capital invertido y no son exactamente constantes en el tiempo. De hecho, los retornos en el arbitraje depende de la ineficiencia del mercado. Lo que dije anteriormente en el sentido de que en esta compañía el rendimiento o el porcentaje para que lo puedan entender no siempre es el mismo. Entonces, pero sí una ganancia efectiva diaria. Espero que mi explicación hasta este momento, este primer video, haré otro y no se lo pierdan. Aquellos que quieran interesarse más, dejaré el link en este video y en los próximos videos, mi link de referido. Encontrarán videos como se registran, como funciona la plataforma interiormente y como funcionan los retiros. Eso lo hablaré más adelante. Gracias por atenderme y no se olviden de darle un link a la manito o un clic a la manito para que yo pueda seguir haciendo más videos. Muchas gracias y hasta pronto.